Salta, 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 y salta, y salta, y salta, y salta. Ingresamos en el tercer bloque y la canción tiene que ver. Todo tiene que ver con todo en este programa. Yo creo que sí, Clarín. Los vamos a recibir nuevamente a Javi y José, los profesores de Jumping Club Mendoza, que están con nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos. Choque por aquí. ¿Cómo andamos? Choque por acá. Choque por allá. La semana pasada nos visitaron y nosotros les dejamos ahí el interrogatorio. ¿Podrán Lucas y Clarita superar la prueba? Dijeron sí, chicos, de toque. Nos tuvieron mucha fe, te digo. Eso creo que sí. Demasiada fe. Demasiada, yo diría que demasiada. Como demasiada fe. Pero bueno, los volvemos a invitar porque nosotros también queríamos ser parte de esta actividad que de afuera se ve divertidísima. Vamos a ver cómo se vive desde adentro, ¿no? Exacto. ¿Estás preparado? Estamos re preparados. ¿Esas son nuestras botitas? Perfecto. ¿Y son por talle, chicos? Sí, exacto. Ah, listo. O sea que ya veo que estas son las minitrulles. Estas son las tuyas, Clarín. Las dos minitrulles son las mías. ¿Nos vamos poniendo las botitas? Por supuesto. Nos van a enseñar ustedes. ¿Cómo es? Yo les decía en el corte, por suerte traje medias dignas. Se se van a sacar, Clarín. Porque viste que a veces se ponen medias distintas o medias agujereadas y... La media baleada. Estamos en problemas. No, pero miren qué lindas. Ok. Qué chuchis medias. Siempre para la actividad siempre hay que recalcar que vas a necesitar siempre una media larga. Ah, bueno. Para proteger. En este caso no pasa, pero bueno. Es como unos rollers, ¿o no? Como si fuese una bota de esquí, unos rollers. La bota típica que ahora ajustada, cómoda, no ni floja, ni bajo hacia arriba. ¿Quedó bien? Sí, quedó bien, quedó bien. Vamos. Todo en vivo. Todo televisión, verdad. Claro. Ahí está. Sí, está re cómodo. Vamos con la otra. Corremos los zapatos. Uy, soy realta. Marcela me recibe las botas, Corozón, mi asistente. A ver. Vamos por acá. ¿Puedo suscribir? Me dijeron que teníamos que tener cuidado con el compañero. Ya me se ve. Ah, te hicieron fama de noche y me hicieron fama de noche. Acaban los zapatos de luz, Marcela. Las botitas más. Bien. Agarrate de mí. Uy, no me veo. Y piso en el centro de la bota. Ahí va. Voy a marchar. Ya lo mejor no. Agarrate. Eso. Uno y uno. Eso es. Eso. Ahí va, ahí va. Es más fácil, ¿eh? Está bueno. Bien. Piso siempre en el centro de la bota. Ahí va. Para la derecha y marcho. Marcho. Lo primero. Ahí va. Mirá, el bonito nos pone para que nos agarremos. Si metes por acá, me lanzo arriba tú. Piso, piso. Ahí. ¿Cómo se sienten? ¿Qué es la primera sensación que sienten? Está buenísimo. Está recopado. Me estoy divirtiendo. Me estoy divirtiendo la idea. Por ahora estamos pasando bien. 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 La idea es pisar la bota en el centro, no de punta ni no de talón, para que la bota haga bien el efecto de rebote que tiene que hacer. Muy fácil. Bien. ¿Y le vamos a meter coreo? Algo. ¿Listo? ¿Lo tienes con todo? Listo. Yo la quiero, por favor. Bien. Recuerden que en la actividad siempre hay programas, hay diferentes programas. Tenemos cinco programas. ¿Cómo son? Kangu Power, Kangu Discovery, Kangu Kick and Punch, Kangu Land y Bootcamp. ¿Y qué significa? Cada uno de los programas, por ejemplo, Kangu Dance es como un entrenamiento con música más bailable. Zumba. ¿Cómo se llama? Zumba en Kangu. Con las botas. Ok, bien. ¿Y después? La clase de Kangu Bootcamp es un entrenamiento como un funcional arriba de las botas, listado al aire libre o en la parte interior del gimnasio. Se puede hacer indo, se llama, que se puede hacer lo mismo que afuera, pero adentro de un salón del gimnasio. Muy bien. ¿Cuál otro nos quedaba? Kangu Discovery. Kangu Discovery, me suena a canal de televisión. Ay, sí, me suena a canal de Australia. Esa es una actividad que en realidad son más que nada juegos, sí, aplicados para niños que van a partir de los 6 años para arriba. Muy bien. ¿Cuál más nos queda? Nos queda Kangu Kick and Punch, que es una mezcla de artes marciales, por ejemplo, un arobox arriba de la bota. Y el último, que es el que todos aman, que es el Kangu Power, que son movimientos fáciles, básicos, pero con una intensidad que sube y baja. Para terminar como Jessica Siria. Claro, al mínimo. Básicamente. Ahí va. Bueno, vamos. Marchamos. ¿Estamos? Dale, ¿cuál vamos a hacer de todo eso? ¿El Power, por favor? El Power. No, no, el Power. Hay que seguir la verdad. El Power, que es más fácil. ¿Vamos a hacer el Power? ¿El Power no se vuelve más fácil? Sí. Chicos, qué miedo. Ahí va. ¿Cómo están los chicos? Pero muy bien. ¿Están cómodas? Sí. Genial. La rima con la música. Ahí va. Cuatro, tres, dos. Mira, ahí. Una flexión. Eso. Eso. Rejo. Super sencillo. Ahí va. Yo te tiro, yo le agrego, profe. Claro, claro. Bien. Mira, ahí. Y lo vas a pasar en doble. Va. Doble. A ver esta estabilidad, porque también buscamos el equilibrio, ¿eh? Ahí va mucho el equilibrio. Exacto. No, no sé de contar. Cuatro, tres, dos. Simple. Va. Esa. Esa. Va. Eso. Ahí va. Re fácil. Eso. Una más. Presume que me la estoy bancando. Re bien. Cuatro, tres, dos. Mira. Toco. Esto es lo que hicimos un poquito el otro día. Exacto. Ahí. Toco. Ah, pero nunca dejo de saltar. Claro. Nunca dejo de saltar. Siempre la bota. Toca un costado. Pasa por el medio. Pasa por el medio y cambia. Ahí está. Ahí va. Cuatro. Sexto. Tres. Dos. No me pides que vaya la parada. Cinco. Ahí va. Marcha, marcha, marcha. Perfecto. Perfecto. Mamá. Se me ríen acá. Tranquilo, tranquilo. Bien. Vamos con algo un poquito más difícil. Dale. Bueno. Dale. Bien. Un lateral, pero lo voy a elevar. A ver ahí. Separo. Pasa por el medio y cambia. Ah, ok. Pasa por el medio y cambia. Eso. Pasa por el medio y cambia. Y esa. Sigo. Dale un poquito más. Bien. Mantá. Vos no le estás haciendo pausa. Estoy firme. Bien. Vamos con uno más. Más fácil. Creo que encontré mi deporte. Mira. Eso. Rodilla. Ay, ay, ay. Es solo rodilla nada más. Siempre un pie de tus. Ahí va. Pa, pa. Eso. Mantengo. 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 Eso. Cuatro. Tres, dos, más allá. Aire. Uf, me machigo. Ay, Dios mío. Mami, te querés. Y es algo, ¿eh? Eso es durante 45 minutos arriba de la bota. Mami. Uf. Hay que mantener y obviamente que la clase tiene sus picos. Pero con esto, vinte. Si arruinas con la cola en la nuca. Ajá. Claro. Bien, como ya dijimos la clase anterior, el programa anterior, el trabajo es trabajo de piernas, glúteos y abdomen. Así que también le queríamos comentar que el sábado 9 de julio vamos a hacer un evento para gente que no conoce aún las botas en el Parque Venea de Godoy Cruz. Ah, muy bien. Para más información nos pueden escribir al WhatsApp. Para que puedan probar la actividad. Para inscribirlo y pasarles toda la información. Por acá nos grita el productor. Sigan. Sigan. Hay que seguir, hay que seguir. Entonces. Pásame la tarde. ¿9 de julio? ¿Cuándo? A partir de las 3 de la tarde en el Parque Veneas de Godoy Cruz. Listo. Y lo van a poder probar, o sea, se calzan las botitas, todo. Sí, sí, vamos a llevar botas para la gente, así que los que quieran participar nos pueden escribir al WhatsApp. Ahí va. 12, 11, 3, 44, 21, 15. Perfecto. Buenas noches sociales. Y ahí les vamos a pasar información. Viste, profe, me inventé un poquito ahí. En realidad es uno de los movimientos de los que tenemos. Ahí va. 4, 3, 2, y doble. 2, 2, 2, ahí va. 4, 3, 2, 1 más. 4, 3, 2, Marta. ¡Esa! Muy bien. Ahí va. Bueno, listo, lo hizo el productor y yo acato las órdenes. Yo acato las órdenes de mi productor. Gracias, corazón. Ahí está. Marcela, mi bota. Como va, cobra, me senté. Chicos, está muy bueno. Es una actividad como ya está. Es re lindo. Para todas las edades, a partir de los 6 años hasta los 70. Pueden tomar la actividad. No hay problema. Acá tenemos al compañero que lo dio todo. La compañera ya. Lo dimos todo. Así que... Ahí le da. Gracias, nos acerca el acobo también. Gracias, querido. Ahí sacamos. Chicos, muy divertido. Así que a probar lo que es Kangoo Jump en Jumping Club Mendoza. Gracias a los profes. Gracias.